Ajíes San Méndez Soto, 39 años de edad, falleció en el hospital Escalante Pradilla tras sufrir un accidente de tránsito luego de que la motocicleta en la que viajaba colisionara con un vehículo. Los hechos se presentaron el miércoles 7 de diciembre en la Ruta 2 cerca de San Rafael Norte. En el lugar, la cruja valoró a tres personas y Méndez fue trasladado delicado al centro médico, mientras que las otras dos en categoría verde. El fallecido era mecánico, amante de las armas y era experto en tiro a larga distancia, considerado como un maestro para muchos. Precisamente hace unos tres meses viajó a Argentina a una copa donde quedó en primer lugar. También tenía un taller de armas, hasta daba clases a policías y entrenamientos especializados.